Vengan a ver mi bicicleta Vengan a ver que linda está Si no creen que es veloz Ahora mismo verán Es la más veloz de la ciudad Vengan a ver mi bicicleta Miren que rápido me voy Yo ya sé manejar por toda la ciudad Sin mi bicicleta siempre voy Qué bonito es poder tener una bici Para correr yo la adoro Es mi ilusión, es mi bici, mi corazón Vengan a ver mi bicicleta Está preciosa de verdad El que quiera subir Me la puede pedir Pero me la tiene que cuidar Que bonito es poder tener una bici Para correr yo la adoro Es mi ilusión, es mi bici, mi corazón Vengan a ver mi bicicleta Vengan a ver mi bicicleta Está preciosa de verdad El que quiera subir Me la puede pedir Pero me la tiene que cuidar Van a ver mi bicicleta 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 Gracias por ver el video.